Buenas amigos, estamos aquí en este momento en Cali, en el Valle del Cauca, en el Parque del Peñol, donde se pueden ver muchas partes de obras de arte, pinturas, trabajos manuales, espectacular, les recomiendo venir acá. Y bueno, ahora en este momento estamos en una hora muy tranquilo, pero en algún momento se va a llenar de gente. Les recomiendo que vengan acá, ustedes pueden ver, ya me están entendiendo. Y bueno, eso es todo lo que les puedo mostrar del Parque del Peñol. Buenas Nelson, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cuántos años se ha dedicado usted a pintar? Bueno, hasta el momento tengo 20 años de estar pintando. ¿Y qué es lo que más le gusta a usted pintar? Pues lo que yo pinto con más demencia es la naturaleza, los bosques, las selvas, es lo mismo, los ríos, todo lo que tiene que ver con lo natural. ¿Y qué piensa usted sobre Cali y de usted mismo? ¿Cómo se siente usted en Cali, acá en el Peñol? Pues aquí me siento bien porque es un ambiente cálido, donde tratas con la gente, donde te dan amor, donde uno vende las obras, que es lo más importante, y donde uno puede también pintar en público. Es una buena opción porque la gente, al mirar las obras, por lo menos saben que es lo que uno hace y que es algo muy personal. Bueno, ok Nelson, que tenga buena suerte y que Dios te bendiga. Gracias, lo mismo. Bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.